Malvec, yo voy a las dos y llegué a Argentina a las seis Un vino Malvec de Mendoza para Mato a las seis Mis amores, bienvenidos a una nueva edición de Cepa de Vinos Mi nombre es Diego Fanara y te vamos a estar presentando una etiqueta tinta para estar disfrutando nuestra Cepa Insignia por excelencia el Malvec por el cual nos conoce el mundo entero la chance de disfrutar y encontrar un encuentro bien argentino a través de una etiqueta que ya de por sí te va mostrando un estilo como es en este caso los amigos de Terese Clex y este Malvec Reserva Sinceramente es una llave maestra, no hay forma de poder descubrir de ir descubriendo, de ir conociendo esta etiqueta que ya de por sí, el primer punto va sintetizándose de la elegancia con el negro, con el dorado, con las letras blancas que van jugando y que le van otorgando esa prestancia elegancia que ya te vas encontrando en la copa al momento de disfrutar de ese rojo rubí bien marcado, de ese paso por madera esos diez meses que combinó el roble francés y el roble americano que lo termina de redondear y que lo empieza a describir como un Malvec muy redondito, muy ameno, muy fácil de tomar pero a su vez con una complejidad muy expresivo ¿Por qué te digo esto? porque esas notas de esa fruta madura, de la ciruela, de la mora de encontrarnos con esas grosellas, están muy bien marcadas a la hora de, ni bien, ya arrimas la copa a tu nariz y a la hora de poder pensarlo desde lo gastronómico bueno, ideal para lo que tiene que ver con nuestros asados ideal para unas buenas empanadas ya sean de carne dulce o las empanadas de carne también te diría que también me puede estar acompañando de una carnecita braseada ahí en el horno esos estofados contundentes de muchas horas de concentración y de cocción te digo que también te lo va a estar acompañando y obviamente con algunos pinches de queso, ciruela y panceta se va a llevar realmente muy bien este 13 Clex Malvec que pereza 100% el Malvec argentino en su máximo esplendor Salute y buenos brindis